Sabes muy bien lo que tú me hiciste, que se pesaron el frío pero me derretiste Lo siento en mi alma y ya no puedo escapar, te daré lo que tengo antes de perderme Y sin ti a mi lado nada va a detenerme, ahora debo comprender, cambiar o aprender No quiero esperar ya, no, no más porque yo soy tuyo Abre tu mente y mírame como lo hago así, deja ver tus planes y ser feliz Porque en tu corazón el amor Escuchando la música que sacas junto a mí, espero días dentro de ti Es tu derecho tener amor Por eso no quiero esperarte amor, no más porque yo soy tuyo Porque complicarse hacia el tiempo es veloce el destino tuyo Abre tu mente y mírame como lo hago así, deja ver tus planes y ser feliz Busca en tu corazón el amor Escuchando la música que sacas junto a mí, espero días dentro de ti Es tu derecho tener amor, por eso no quiero esperarte Por eso no quiero esperarte ya, no, no más porque yo soy tuyo Porque complicarse hacia el tiempo es velocele sin tuyo Porque no hay compensación en tuyo porque es tuyo No, 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 no